Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Antes de nada este magnífico vídeo donde tengo aquí Una pedazo de caca que ahora veréis Que no lo habéis cogido todavía porque es una barbaridad Y es muy muy grande Deciros que aquí estoy con la camiseta Que alguno me puso ya yo Lugar cámbiate la camiseta Pero si es que tengo 5 o 6 A mi me gusta estar en verano en tiranta y tal Y entonces pues me la pongo estas camisetas Que son para salir y esas Pero me la pongo por estar por caza Y nada, no es mayor misterio Incluso es más, ayer me puse dos Porque una la eché para lavarla Porque me lo manché de pasta de dientes De pasta de dientes, sí Y luego pues me puse esta Es que me duele la agencia un montón No sé, no sé Creo que alergia o algo que lo que me ha pasado En fin Y nada Y ahora lo que voy a deciros es que se ha filtrado Bueno, se ha filtrado, ha salido ya escaneada La previa de la revista Shonen Yang De Dragon Ball Super capítulo 92 Que es alguna que otra cosilla nueva, ¿vale? Emergencia No tenemos a los 10 miembros Fecha de emisión 28 de mayo Majin Buu no despierta Y los poderosos guerreros de todos los universos se reúnen Que ya están completos Goku y su equipo entra en pánico Majin Buu no despierta Majin Buu está dormido Y parece que no hay forma de despertarlo Con el torneo de poder que es inminente Goku y los demás están tratando de despertarlo Pero es lo que os he dicho Digo, el capítulo este Va a ser puro relleno de Venga, vamos a despertar a Majin Buu de una forma de otra Pero Mientras tanto En otros universos guerreros confiados En su fuerza continúan reuniéndose Universo 6 En preparación para el torneo Kale y Califra Aperden Porque hay A como transformarse en Super Saiyan O sea, las dos de esta forma en Super Saiyan Ya sabemos que es Kale en la brola Universo 11 Los habitantes del universo 11 Kai y Topo No sé por qué hace Cortai Y dice de repente Topo, uno de los guerreros Continuó reclutando gente para el torneo Ahí han hecho un parón muy raro No lo entiendo Bueno, dice el habitante del universo 11 Dice Kai y Topo Supongo que dice Que sepas que es de Kai Kai, el Kaioshin Vale este de la justicia Y Topo Estarán los dos buscando gente Algo de eso supongo Goku esta semana ¿A qué nivel secreto inesperado que piensan? Supongo nivel secreto Persona secreta, me imagino Como Buu no muestra signo de despertar Goku llega a un plan secreto El plan secreto, eh Su idea es encontrar alguien más Para reemplazar a Buu Como el décimo miembro Y esa persona es Ya sabemos que es Freezer Y bueno, pues nada Vamos con esto Que hijo de puta Lo que pesa Esto que al fin Yo no sé Cómo se pone esto aquí o no Es que esto pesa una barbaridad Voy a verme cómo sale esto aquí Pero pesa el manso Pero bueno Quiero que me veáis Por lo menos abrirlo Y después lo volveré a poner ahí Supongo y tal Para que se haga más cómodo Esto es un plan azul aquí Reventando totalmente Esto que hay aquí ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno ya Si soy fieles seguidores del canal Ya sabéis lo que es Y precisamente lo vi ayer Hostia, eh Madre mía Esto ya Voy a ponerlo aquí Bueno, yogurines Pues mirad todo lo que hay aquí dentro Todos los mangas de Dragon Ball De la edición Ultimate Que se lo he comprado A uno Y ya está Y está todo Ya se ve aquí Madre mía No ves tú Y se ve la cabeza de Yancha Y al final Que está ahí oscuro, eh Pues nada Esto pues ahora lo abriremos, eh Y iré comentándolo en el vídeo En fin No voy a hacer un vídeo muy largo tampoco Porque Esto pues Uff Ya sabéis que la edición Ultimate ¿Vale? De Dragon Ball Bastante chula Hasta aquí vemos la portada De tomo 12 De Epic Color Es del torneo de artes marciales Donde vuelve todo Pai Pai Y está aquí Goku Crescido ya Y te dices Bueno Anda Aquí tienes que hacer caza La preposición De matrimonio De Chichi Como veis Pues se ve Sumamente genial Todo, eh El manga Ya sabéis Que los canónicos Totalmente La edición Chulísima, eh Aparentemente Se ve esto Bastante bien Cuidado Y tal Primera aquí Página Colores Además Hay una cosa chula Que viene Que viene Como Previsiones Capítulos Y tal En fin Viene aquí Galería ¿No? Galería Y ahora viene aquí Varias Cosillas Así Que Sabiendo ya Que yo me iba a comprar Esta edición ¿Vale? Pues me dije Me voy a comprar El manga El manga de Jaco De Jaco Que lleva tarde Para comprarlo Que esto es una precuela De Dragon Ball ¿Vale? Mismo tamaño Mismo formato Me parece genial ¿Vale? Porque tú lo pones allí En la estantería Que sí que es blanco Pero bueno Como Dragon Ball Super Que es blanco Y esto pues cuenta La aventura Del guerrero Bueno Del guardián Intergaláctico Jaco Y el cual Pues cuenta La historia Canónica De bardo Con su mujer ¿Vale? Que la verdad Es que este bardo No tiene nada que ver A que conocemos En la película Y tal Pero bueno Es un poco Penalty aquí Y además Manda a Goku Es que Toriyama Está un poco hecho Ya de la cabeza Un poco hecho Por la cabeza Y resulta De que manda a Goku Mira Este Goku ¿Eh? Pero si tiene ya 3 o 4 años Por lo menos Aquí Y cuando se lo encuentra Su abuelo Goan Está allí dormido Y un bebé Que está contándome Toriyama está un poco Eso es polvo A la cabeza Pero bueno Eso es lo canónico Y es lo que hay Este es el último tomo De Dragon Ball Donde aquí termina Ya todo Prácticamente Veis que está aquí Ut participando Y tal Ya sabéis que Dragon Ball Super Estará ligado con ello Es la mítica Escena final ¿No? El último dibujo Que hizo Toriyama La historia de Trun Una historia Ah, esta historia de Trun Hostia Metió aquí La historia de Trun Del futuro Y todo Loco Que chulo Y a ciencias de Spiderman Y todo Y aquí pone Muchas gracias El meme Este de Akira Toriyama No sé si de Akira Bot Como se llamaba ¿No? No me acuerdo Dragon Ball Fall Que esto es una serie española De cachondeo De Dragon Ball Muy antigua también Pero recopilarlo En formato Dragon Ball Ultimate ¿Vale? Y quedará perfecta La tontería E incluso El mejor material Que la de Dragon Ball Ultimate Pero bueno Bueno Pues aquí tenemos ya Dragon Ball completa ¿Vale? Como fijáis bien Aquí tiene el dibujo puesto Que yo antes Lo puse al revés y todo Lo puse Al revés completamente Pero ya me diste Por redes sociales ¿No? Yuluka Que lo has puesto De la forma accidental Claro Y ahora está el dibujo Bien hecho Y aquí el dibujo Y tal Muten Roy Por aquí Que lín Este parece que es Jancha Que le han cortado la cabeza Pero aquí está Lanx Este creo que es Goa Aquí está Achiichi Pilafi lo suyo Aquí está Goku Aquí está Número 8 Bulma por aquí Además En el primero y todo Y nada Aquí la colección Es completa De 34 tomos De Dragon Ball De la cual Se complementa Con Dragon Fall Que como veis Por lo que os enseñé Antes Tiene el mismo formato Y además El tomo de Jaco Lo tengo aquí puesto Como el tomo 0 Porque es como El tomo 0 De Dragon Ball Y nada Y cuando me compre Dragon Ball Super Pues iré poniendo Los tomos Aquí Un encima de otro Y ya está Así que nada Va siendo hora De despedirse Yugulines Esto ha sido todo Y hasta la próxima Bueno Yugulines Pues me despido Apoya este juego Fuertemente Y hasta la próxima Y hasta la próxima